A mi lado se encuentra Juan José Pocaterra, él fue uno de los panelistas, es además líder del proyecto Vicua. Vamos a conversar con él y pues me voy a tomar la licencia de hacerlo de la siguiente manera, porque hemos venido durante estos dos días hablando de un encuentro 3.0 que se inserta en las necesidades y las expectativas que tiene la juventud y la sociedad civil de Iberoamérica. Juan José, siendo así, quisiera que nos contaras qué es ser un joven 3.0. Yo primero supongo que es ser un joven de 30 años, como yo, no mentira, pero la realidad es que el joven 3.0 es un joven que entiende que para poder trascender y generar un impacto hay que hacer las cosas con un sentido de propósito. Justo yo hoy comentaba en el ideatón que iniciamos en el encuentro iberoamericano el miércoles, yo decía, mira, los jóvenes hoy tenemos que entender del lado del emprendedor, por lo menos, que es el lado que yo represento, que nosotros no vamos a conseguir el éxito si no está conectado con un propósito de vida y un propósito que esté orientado a darle mejor calidad de vida a las personas que están allá afuera. O sea, que eso lo hace desde lo público, desde lo privado, desde la organización civil o de la sociedad civil y eso es lo que hace un joven 3.0, alguien que entiende que su entorno ya tiene que ser de sostenibilidad, de poder, sí, generar riqueza, generar valor, pero también de contribuir a que las personas vivan mejor, haya menor inequidad o desigualdad, se reduzca la pobreza, etcétera, etcétera. Y que lo hace de la mano de la tecnología, además. Así es, de hecho, justo hoy yo comencé diciendo que la pregunta, si ves el panel de hoy, era, bueno, ¿qué planeta heredamos los jóvenes? Yo les decía, yo creo que un joven 3.0 no ve hacia el pasado. Entonces, yo más que pensar en cuál fue el planeta que heredamos, quise pensar o hablar del planeta que nos viene, del futuro. Es un planeta que hoy, como dice el Foro Económico Mundial, está inmerso en una cuarta revolución industrial, que es una revolución donde lo físico y lo digital, ese mundo, esa brecha está desapareciendo. Y ahorita tú puedes, con una impresora 3D, imprimir un órgano de una persona. Entonces, eso ya implica que estamos cambiando los paradigmas. Y al mismo tiempo, es un mundo que está cada vez más basado en las ciudades. Es decir, cada vez estamos eliminando las fronteras de los países para que empecemos a identificarnos y a hablar de las ciudades, que son el fenómeno que nos va a agrupar y que nos va a aglomerar por los próximos años. ¿Y cómo se materializa la actuación de un joven 3.0 en un entorno como el que tú estás describiendo? Porque además, como lo comenté al inicio de la entrevista, eres líder de un proyecto, Vicua. Ya nos vas a contar de qué se trata Vicua y cuál es el alcance que tienen estos proyectos que ustedes están desarrollando. Bueno, justo va por ahí. Nosotros comenzamos Vicua hace cinco años acá en Venezuela, como una empresa dedicada a desarrollar tecnologías desde acá, para poder hacer los servicios urbanos de las ciudades latinoamericanas más inteligentes. Al sol de hoy, ya tenemos presencia en cuatro países, ocho ciudades con las que trabajamos. El impacto de nuestras soluciones en lo que es movilidad, transporte público y seguridad ciudadana, pues benefician a más de 920.000 personas en América Latina. Eso además nos llevó a tener un reconocimiento por la revista Forbes el año pasado como una de las 30 promesas del emprendimiento. Y eso es fundamentalmente porque construimos un equipo joven, talentosísimo de gente, que entiende que la tecnología tiene que ser una herramienta y no un fin, y que tiene que estar puesta al servicio de mejorarle la vida a las personas, que la tecnología nos da eso, la posibilidad de escalar y de construir nuevas soluciones a los problemas tradicionales o cotidianos de la gente. Vicua, ¿qué significa? Significa calidad de vida en latín. Es un juego de palabras que nos inventamos ahí porque, bueno, nos conectaba con ese propósito, con el hecho de que nosotros queríamos construir tecnología desde Venezuela, para América Latina y el mundo, especialmente para las ciudades emergentes del mundo, es decir, para ese mundo que necesita soluciones y que está desatendido. Y nos dimos cuenta que al final nosotros lo que queríamos era eso, era mejorar la calidad de vida de las personas, teníamos las herramientas y la capacidad tecnológica para hacerlo desde acá, y bueno, todo coincidió a poder decir y llamar a la compañía Vicua y eso nos tiene muy orgullosos. ¿Cuál es el límite para un joven 3.0? No, no hay límite. El límite es, bueno, hasta que la vida alcance, hasta que el cuerpo aguante, y con todo y eso el joven 3.0 tiene la capacidad de trascender porque sabe construir equipo, sabe asociarse, sabe aliarse y sabe que la única manera, más allá de que uno esté acá o no esté, pues bueno, eso solo lo sabe Dios, eso es lo que da trascendencia. Es decir que la interconectividad no es solamente técnica, sino también es humana. Absolutamente. Muchísimas gracias Juan José Pocaterra, líder del proyecto Vicua, y además identificado como un joven 3.0 en el marco de este 13º Encuentro Iberoamericano de la Juventud y la Sociedad Civil. ¡Gracias!